Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 12 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció que el desabasto de gasolina aún no está resuelto al 100% en Jalisco y la crisis podría regresar. Enjo que aunque se tiene al momento abasto del 90%, no hay garantía, ya que no hay reservas en las dos terminales del área metropolitana de Guadalajara, la de Zapopan y la de El Castillo en El Salto. Hay incertidumbre en los 377 empleados del Instituto Jaliciense de Asistencia Social, que este viernes se quedaron sin trabajo al ser notificados de forma oficial sobre la desaparición de Lijas. El retiro del subsidio que se otorgaba por parte de C. de Sola, padres y madres de familia que utilizaban las estancias infantiles, es un duro golpe a su economía, aseguraron a Meganoticias, beneficiarios de este programa. Detallan que ante la difícil situación económica que se vive, el desembolsar 950 pesos adicionales cada mes será casi imposible. Con el inicio del mes de febrero comenzó la transición de transvales a Mi Pasaje Amarillo, boletos que sustituyen cómo se conocía a estos transvales solo en nombre e imagen. Para empezar el día, Guadalajara.